Sé que muchos de ustedes que ven o escuchan este canal se sienten prisioneros, otros han estado presos, limitados o sienten que sus vidas están atrapadas en un sinsentido. Hay gente encerrada en los barrotes de perjuicios, de creencias, de pasado, de miedos, recuerdos y culpas que a través de sus vidas les ha marcado tanto que hoy no saben cómo liberarse. Este es mi nieto Emilio que ya ha aparecido en otras reflexiones. Él inventó un juego en el que quisiera pasar todo el día divirtiéndose con su abuelo, pero el tiempo a veces no me da, pero él construyó, él tiene una rústica cárcel que le construyó su papá y le gusta a jugar a los prisioneros, los amarra, les venda los ojos, los deja allí abandonados, pero antes de irse a jugar, él les dice a los prisioneros dónde está la llave para salir. Emilio se siente muy feliz cuando su prisionero recobra la libertad. Yo creo que él goza más la liberación que hacer a la persona prisionera. Emilio se pasa horas fabricando llaves en plastilina, se las inventa de todos los tamaños y colores. Él cariñosamente me dice ¡Payo! Jugamos a la cárcel y a veces yo soy el carcelero y no se trata de hacer sufrir a quien está en prisión, se trata de ser capaz de soltarse y usar la llave que Emilio le muestra dónde queda. Emilio en su fantasía me invita a preguntar y a indagar. ¿Cuál es tu prisión? ¿Qué te mantiene a ti atado sufriendo? ¿Qué ocurre que no descubres la llave? ¿Qué pasaría si la buscas? Si pruebas varias llaves. Este juego metafóricamente lo estoy usando para preguntar para que tú te indagues. En el caso de Emilio, en el juego él se convierte en tu ángel y también en tu prisionero. Es más, él te muestra dónde queda la llave y la decisión está si el prisionero la usa o no. ¿Cuántas llaves tienes tú en tus manos si no las usas? ¿De qué te estás perdiendo por no atreverte a salir de donde no quieres estar más? En el juego de mi nieto, él no espera a que te quedes mucho tiempo en la prisión. El juego y la parte divertida es verte salir. Él es feliz cuando tú abres y él se esconde y te mira cómo sales de contento. No sé si te has dado cuenta, pero el tiempo pasa muy rápido, mis queridos amigos, y quizás llevas años en prisión. ¿Te has preguntado cuántos días te quedan de vida y sigues sin usar la llave? En el caso de la realidad de la gente que está en prisión por alguna situación, no puedes salir hasta que el juez no le otorgue su libertad y haya cumplido la pena a la que fue condenado. Así es en la vida real. Aquí es distinto. La libertad depende de tus decisiones y de tu capacidad de buscar la llave y usarla. Veo con tristeza cientos de personas que pasan meses, años, filas de gente en vidas aburridas, relaciones acabadas, ojos con tristeza frustrados, como si llevaran un vestido a rayas que dijera estoy condenado de por vida. Yo no creo en esas prisiones eternas en esta vida. Sí hay llaves, sí hay soluciones, pero se necesita acción, valentía, fuerza, creatividad, aprendizaje y seguramente una guía para salir de ahí de donde estás. Si Emilio no mostrara la llave, seguramente sería distinto. Pero él me dice dónde está la llave, él me muestra dónde quedó la llave escondida. ¿En dónde me vas a dejar la llave? Ya tengo el hielo aquí. ¿En qué parte? Mira. ¿Dónde crees que está tu llave? ¿Qué esperas? No para pedir tu libertad, sino para ejercer tu poder de elección. A veces hay que fugarse de la cárcel, especialmente cuando sabes que eres inocente y que no hay razón alguna para quedarte sin libertad. De eso se trata la reflexión de hoy. Te pregunto, si no mereces la prisión que vives, ¿qué haces que sigas ahí? La llave para algunos es el perdón, pero siguen prisioneros porque es más fácil quedarse en el resentimiento o sometidos, rabiosos y en la queja. Así hay muchas personas. Una vieja expresión dice, el resentimiento es la emoción de los esclavos. Es como tomar veneno esperando que la otra persona muera. Para otros, la liberación, su llave, está en aprender algo. Cuando sabes algo, sales de la ignorancia, se abren las puertas de la celda en la que estás. Se trata de aprender. La prisión para algunos es no poder poner en práctica sus talentos, sus dones y estar en trabajos aburridos, sin creer en lo que les apasiona hacer. La llave está en aplicar esto. Aplica tus talentos. Para otros, la prisión es la misma familia que los juzga, critica y los somete con la palabra culpa. Los deberías. Estas personas llevan vidas que no quieren. Llevan años en prisiones oscuras y aburridas. La prisión pueden ser creencias donde asumes que si te sales de ahí te castigarán por no ser como son todos. Y ahí te niegas a descubrir y entender que en este mundo hay muchos caminos y muchas respuestas distintas a la misma pregunta para escapar de una prisión. Obvio. Hay que diseñar un plan. En las historias de prisioneros que se fugaron, tardaron algunos años pensando y planeando cómo lo harían. Pero, claro, trabajan en la estrategia. Y cuando digo fugarse, es que si no eres culpable de nada, ¿por qué razón tendrías que quedarte en un lugar donde no es justo que estés? Hay películas de grandes fugas en todo el mundo. ¿Qué ocurre que mientras otros gozan de libertad, tú sigas atrapado? En el juego de mi nieto, él persiste todo el día para que juegue con él. Y aquí la pregunta, ¿qué pasó con tu persistencia para salir de donde estás? ¿Qué ocurrió? Hay otras personas que están en lugares físicos donde sienten que son prisioneras por alguna razón y por algo como que les toca estar ahí, pero quizás no tienen para dónde irse. ¿Pero qué pasa con el plan, la creatividad para abandonar ese lugar? ¿A qué aparece la creatividad? Así como los delincuentes la usan, usa tu creatividad para salir y buscar la vida que mereces. Hay gente cuya prisión es que no se sienten escuchadas, que tienen ideas pero no son tenidas en cuenta, opiniones, pero están marginados y la llave es aprender a expresar lo que sienten a una costa de ser juzgados. Otros se quedan recluidos guardando como apretando el corazón y tienen la llave cerca, pero viven de la opinión ajena y no le dan valor a esa llave que es creer en sí mismos y asegurarse que son seres únicos y valiosos. Muchas son las películas de fugas. Creo que con mi nieto reflexiono la vida y ellos me reafirman que la libertad vale la pena, pero que indiscutiblemente hay que tener una llave para salir de ahí. Busca esa llave, por favor. Claro que está presente. Hay una característica en las fugas famosas de cárceles y es que los prisioneros arriesgan su vida con tal de saborear de nuevo la libertad. ¿Para qué sirve esa llave? Para cárcel. Ah, bueno, está muy bien esa llave para liberarnos. Y aquí me surge esa pregunta. En el caso incluso de esos famosos criminales que se atrevieron a exponer su vida, que se atreven a exponerla, ¿qué pasa contigo? Que tú no eres delincuente, no has robado y sigues prisionero. ¿Qué pasa? Que no pagas el precio de sentirte como mereces. ¿Qué pasa con la estrategia, con el plan? ¿Qué falta? Que no te llenas de valor para sentarte a encontrar tu propósito de vida como lo hemos venido conversando en varias ocasiones. Este aparente juego de niños es un mensaje para cada uno de ustedes que se considere atrapado y haya dejado dormir sus sueños de libertad. Lo que podría ser un juego puede ser la salvación para el resto de tus días. Si logras escapar de tu prisión, cuéntanos y ojalá no describas cómo lo hiciste porque eso puede ayudar a muchas personas más. Buen coaching. Preguntas profundas al ser libre que hay en ti que se mantiene atado a lo viejo, a lo caduco. Abrazo fuerte a esas alas que seguramente se fortalecerán disfrutando de un vuelo libre y de gozar de esas nuevas experiencias que te están esperando. nos vemos mañana.